Esto es Hexagamers y hoy te contamos que The Joker y el editor de escenarios estarán pronto en Super Smash Bros. Ultimate, Arcade Edition estará ya disponible en Street Fighter V y la Atlántida llegará pronto a Assassin's Creed Odyssey. Super Smash Bros. Ultimate abre sus puertas para recibir a Joker que ya está disponible. El personaje se acompaña del escenario Mementos. Se puede adquirir de manera individual con el pack del Aspirante 1 Joker. También está incluido en el Fighter Pass. Además está disponible la actualización gratuita 3.0 que añade a Super Smash Bros. Ultimate. Capcom ha anunciado a través de su blog oficial un nuevo periodo de juego gratuito para Street Fighter V. De esta forma y según ha confirmado, Street Fighter V Arcade Edition será gratis del 23 de abril al 5 de mayo tanto en PlayStation 4 como en PC. Para probar el juego no será necesario el PlayStation Plus, aunque sí será requerido para competir online. Ubisoft ha anunciado las fechas de lanzamiento de los episodios del segundo arco narrativo de Assassin's Creed Odyssey, el destino de la Atlántida. El primer episodio estará disponible a partir del 23 de abril. Durante los campos de Elysius y los dos siguientes episodios, los jugadores continuarán su particular odisea en la vida tras la muerte de la mitología griega. Para descubrir los grandes misterios que yacen en los antiguos reinos de los dioses, según Ubisoft. Esto fue ExaGamers y recuerda que nos vemos todos los martes y los jueves.